El hombre descubrió el espacio, el viento, la suavidad del vuelo, la luz, la luz. La sombra. Amó el sonido, la silenciosa pureza de las formas. En la obra del hombre resurge la naturaleza. Y la obra del hombre no descansa, crece en el tiempo. Largo es el camino recorrido en la búsqueda de la perfección. Muchos paisajes quedaron atrás. Muchos esfuerzos hicieron posible que sólo fuera el primero, el mejor, quien alcanzara la cumbre. Y en el más alto nivel de la perfección mecánica, Torino, Gran Routier, está solo.